de todos ustedes. Bienvenidos a esta conferencia sobre la arqueología y el patrimonio nuestro de todos nosotros. Ojalá que mientras tanto dictamos la conferencia se disfruten de las imágenes de los monumentos del macizo colombiano que muchos de ustedes conocen. Es una colección extensa que hacemos ver en el slideshow mientras que hablamos por si acaso, se aburro con las palabras mías, se puede disfrutar de las imágenes de los antiguos escultores estando aquí en la Feria Filmo de Bogotá. Pero voy a hablar brevemente más bien del libro para pasar a asuntos aún más serios que tienen que ver con el patrimonio y con asuntos de la actualidad del patrimonio arqueológico aquí en Colombia. El título del libro es Las Estatuas del Pueblo de Escultor, The Statues of the Pueblo de Escultor, siendo un libro bilingüe, tiene títulos en inglés y español. Ese título, Pueblo de Escultor, como muchos de ustedes saben, se refleja el hecho de que San Agustín, el título normal para esta cultura que dejó su estatuería en el macizo colombiano. Es un título que simplemente no sirve. Está desactualizado y desculturalizado nombrar una cultura arqueológica por un santo católico. De manera que supongo que en el futuro poco a poco va a desaparecer el uso de hablar de la cultura de San Agustín. De hecho, la cultura de San Agustín somos nosotros que vivimos hoy en día actualmente en San Agustín. La cultura de San Agustín es una cultura viva. En cambio, la cultura de los hacedores de estas estatuas merece un nombre mejor. En años se inventó este título. Este no es un nombre inventado por mí. Antes el primer investigador de esta cultura, el primer colombiano que se ocupó de este estudio, Carlos Cuervo Márquez, hace 125 años, puso el título de Pueblo de Escultor para los escultores antiguos del macizo. Y desde que yo oí el título usado por Cuervo Márquez, yo me dije, eso sí me sirve, que me parece un nombre excelente. Como esta gente desapareció cinco siglos antes de la venida de los europeos, nunca vamos a saber el nombre verdadero de ellos, o sea, el nombre que habrán usado ellos. Hoy en día se utilizan títulos como Uyumbe o La Culata o Matanzas, que son nombres de grupos indígenas que existían en la tierra del macizo a la hora de la conquista europea. Pero nada tiene que ver con los escultores que habían desaparecido, como digo, siglos antes. De manera que el nombre Pueblo de Escultor me sirve muy bien. He sido por mi esposa Marta Hill, que está sentada aquí al lado mío. Durante el transcurso del trabajo yo aprendí que traducir un libro es igual de arduo, igual de trabajoso como escribir un libro, de manera que en todo sentido Marta es el coautor de este libro, siendo la traductora del libro. Uno de los problemas que tenemos con el estudio de esta cultura es esto. Todos los textos que se han escrito en español, de todos esos textos sobre la cultura del macizo, ninguno se ha traducido al inglés. Mientras que todo que se ha escrito en inglés, ninguno de esos textos se ha traducido al español. Los que no manejan las dos lenguas no tienen en sus manos toda la bibliografía de los escultores del macizo. Este es el primer libro bilingüe que se ha salido a presentarse y salido a venderse sobre los escultores antiguos. Estamos bastante orgullosos de al fin presentar un libro en las dos lenguas. Ojalá que algún día pueda aparecer también en otras lenguas. Es el que mire el libro a ver que tiene más de 100 ilustraciones de los dibujos míos. Yo soy el autor del libro y también el que hizo los dibujos que se encuentran en el centro del libro. Existe un catálogo grande de más de 500 dibujos de estatuas del macizo colombiano, de los cuales hemos elegido 100 para incluirlos en este libro con los textos en las dos lenguas. Es un libro cuyas ilustraciones nos conduce a la posibilidad de sacar nuestras propias conclusiones sobre el sentido de estas estatuas independientemente de lo que piense yo. Yo presento las ilustraciones para que cualquier pueda disfrutar de ellos. El tema del libro, se puede decir, es el sentido de las estatuas. Cuando yo llegué de visitante por primera vez, mi reacción al conocer San Agustín y el Parque Arqueológico fue más o menos lo mismo que la reacción de todos los visitantes. ¿Qué se está expresando en estas estatuas? Y es eso que yo hablo en este libro. O sea, el estudio es de la iconografía, la simbología y el sentido expresado en las estatuas. Y además, la cuestión de dónde venían estas imágenes, porque lo que tenemos en el macizo colombiano es una reconfiguración de las imágenes que habían existido en América, Norte, Central y Sur, desde hace muchos siglos antes de la elaboración de estas estatuas en el macizo. Yo lo llamo textos, en ese sentido. Cada estatua es un texto nuevo y se destaca el hecho de que en la estatua del macizo, cada estatua que se descubre es nuevo, es diferente. No es lo típico en cuanto a las culturas arqueológicas americanas, donde se especies en un grupo de estatuas. Aquí en el macizo, como ustedes ven en los dibujos, cada estatua es nuevo. De manera que yo los leo como textos. Textos, admito, de un lenguaje que nosotros hoy en día no sabemos leer. Pero poco a poco, con el tiempo, vamos a ir entendiendo más y más. De manera que yo llamo esto la biblioteca más grande y mayor y más rico de textos en piedra que existe en América. Si fuera yo el director del parque arqueológico en San Agustín, yo haría seguro de informar a todos los visitantes que la biblioteca del macizo colombiano es la biblioteca mayor que tiene América. Ni en Perú, ni en Bolivia, ni en México existe un compendio de estatuarías y por consiguiente de imágenes como en el macizo colombiano. Es algo de que deberíamos estar bastante orgullosos nosotros hoy en día, los que nos interesa la arqueología colombiana. O sea, mi historia, como digo, es la historia de mucha gente a llegar a San Agustín sin entender nada de lo que estamos viendo. Realmente los que conocen San Agustín saben que es poco la información que se comparte con el que visita. Es difícil conseguir información que nos guía a entender lo que están expresando en las estatuas. Yo soy la persona lo suficiente perco que me interesé por conocer las estatuas uno por uno. Estos dibujos que están mirando me duraron unos 20 a 25 años en conocer las estatuas de todo el macizo, dibujarlas uno por uno como forma didáctica de conocer las imágenes. A la misma vez, por supuesto, entendí que tenía que estudiar la historia de América. A través de la historia de América, la historia de las culturas arqueológicas de América y también una lectura de la bibliografía de todo lo que se ha publicado sobre el pueblo escultor, pude ir adecuando mi conocimiento de las estatuas uno por uno con el contexto de la historia de la América Antigua. Además, tuve la suerte de poder viajar por toda América. He podido conocer los sitios arqueológicos y los cuerpos de estatuaria lítica en prácticamente todos los países en América. Siempre en mis viajes en Perú, en Bolivia, en Centroamérica, en Norteamérica, con un ojo a lo que me recordaba el pueblo escultor. Quería saber de dónde venían estas canciones, porque yo entendí al fin que la canción que se canta en la estatuaria de América es una sola canción de norte al sur. Esa canción se cantó aquí en el macizo, pero se cantó aquí siglos, muchos siglos después que se habían originado esas mismas canciones o parte de canciones en los otros centros, en las culturas madres, al principio en México y en Perú. Esa canción es lo que al fin me fascinó y lo que yo quería poder algún día compartir con los lectores de mis futuros libros. Cuando había conocido todo el macizo colombiano, porque los núcleos de estatuas del pueblo escultor existen no solo en el Valle de San Agustín, sino a través del macizo colombiano, habiéndolos conocido todos, caí en cuenta que existía una caleta muy importante en el Museo Etnológico de Berlín, Alemania, porque un alemán un siglo atrás había llevado todo un poco de estatuas, donde todavía hoy en día descansan en el museo en Alemania. De manera que fui a Alemania, conocí esas estatuas y con haber agregado las estatuas que pude conocer en Europa a las estatuas y los dibujos que había hecho a las estatuas aquí en Colombia, prácticamente quedó terminado mi labor. entendiendo siempre que el huaqueo nunca termina. El huaqueo es día y noche y el mercado negro sigue chupando todas las estatuas que se descubren hoy en día. No hay dudas que existen muchas estatuas en otros países robados que uno puede esperar que algún día van a volver a América, volver a Colombia. El resultado de estos trabajos en primer término fue este libro. Este libro verde que nosotros llamamos Tranca de Puerta por su peso y por su solidez es el catálogo total de la estatuaria del macizo colombiano. Aquí en las páginas de este libro están todos los 500 estatuas que yo he podido conocer a través del macizo colombiano y además los más bienes que están en museos. Con todo un poco de información que va con ellos, la ficha bibliográfica de cada estatua, yo en parte muestro este libro porque existen 20 ejemplares. Mi esposo y yo de nuestro bolsillo sacamos 20 ejemplares de este cartálogo que nunca ha existido antes y no tiene equivalente en otro libro y los pusimos en todas las bibliotecas principales que pudimos, hasta donde nos alcanzó el costo nuestro, más la copia que tengo yo y unas pocas copias de amigos míos. Lo digo apelando al futuro porque esta es una pieza fundamental de estudio arqueológico colombiano que desafortunadamente no existe para la venta, no existe en las bibliotecas, en los hogares de gente interesada aquí en Colombia. Ojalá que algún día encontramos el respaldo de poder publicar este libro para que este catálogo pueda existir aquí en Colombia y puede estar disponible a la gente que quiere tener el catálogo total de la biblioteca más grande y más importante de imágenes en piedra que existe en América. Un día confío en que existirá este libro publicado. El libro existe también en el internet. Pusimos todo en el internet, ahí atrás en la mesa afuera de la puerta están las tarjetas con el nombre del sitio virtual en donde se encuentra todo esto. Por favor, consideren este libro como suyo. Este libro no es mío. Estas imágenes no son míos. Estas imágenes son de ustedes. Todo es bajable. Todo es utilizable. El fin ha sido poner esta información en las manos de la gente de Colombia y ante todo en las manos de la gente de San Agustín, pocos de los cuales pueden comprar un libro como este. Pero con la maravilla de la internet, este libro está en las manos de todos y todos pueden utilizarlo a su gusto. Con el libro y con el sitio en internet, nació la idea de escribir el libro que está atrás. No tengo un ejemplar aquí, pero el libro que estamos presentando hoy en día resulta ser el fin de este trabajo después de haber publicado esto y haberlo puesto en el internet. Este nuevo libro concebí como algo muy diferente que este libro. Este libro es un libro, digamos, para estudiosos, pero siempre entendía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pero este libro fue concebido con un fin diferente. Este libro fue concebido como parte del discurso universal en el cual todos nosotros tomamos parte. Es un libro que no está escrito por especialistas y para otros especialistas. Porque en leer toda la bibliografía del pueblo escultor, me di cuenta que por más valioso que es la información, nadie iba a leer los libros de Duque Gómez, los libros de Walde Walde, de Pérez de Barradas, de Rachel Dolmatov. Con contadas excepciones, toda la bibliografía del pueblo escultor ha sido escrita para estar en los estantes de libros de profesores y de arqueólogos. Pero nosotros queríamos crear un libro que puede estar de uso para cualquier persona inteligente, que para mí somos todos nosotros. La estrechez de la visión, que es meramente arqueológico y científico, se puede entender con este ejemplo. Yo me imagino que yo evoco una persona del pueblo escultor, uno de los escultores de estas piedras aquí frente a nosotros. Si pudiéramos tener frente a nosotros esa persona que nunca ha estado en una clase universitaria, que nunca ha estado en una aula de un colegio, que no sabe leer, no sabe escribir, esa persona nos podría explicar todo esto miles de veces más que todos los arqueólogos juntos. Todos los arqueólogos, todos los especialistas quedamos muy pequeños, prácticamente nada comparado con un indígena antigua que todo esto sentiría en su corazón. De manera que es obvio que el estudio meramente científico, valioso que es, importante que es, no es la única forma, ni es la forma más importante de acercarse a estas estatuas y a su sentido. Eso quiere decir que la forma verdadera está en manos de todos nosotros, por nuestra propia experiencia en la vida. Y este libro ha sido concebido como una ayuda a cualquier persona a llegar a su propio entendimiento, no para arqueólogos. En el centro del libro están 100 de los dibujos escogidos para utilizarlo en el texto. El texto que está en español y el mismo texto en inglés, atrás, en el libro. Con la mención de las estatuas en Berlín, quisiera pasar a la segunda parte de la conferencia. Lo que quiere decir, quiero llegar al grano de la conferencia, porque es un honor para mí que cualquier compra mi libro y comparte mi libro. Yo le doy gracias a cualquier que le interese el libro, pero hay asuntos mucho más importantes que mi libro, que tienen que ver con el patrimonio de todos nosotros. El grano se resuelve en dos situaciones actuales de las cuales quiero hablar ahora. Uno, que ver con las estatuas que se encuentran en el Museo Etnológico de Berlín, Alemania. Y quedamos claros cuando hablamos de esas estatuas. Son 35 estatuas en Berlín. Tres de ellos están en exhibición. Treinta y dos han estado en bodegas desde hace un siglo, donde no los ve nadie. Simplemente agarrados por un alemán y embodegados en Berlín, Alemania. No son cosas que importan a los alemanes. Son cosas que importan a nosotros aquí en Colombia. La segunda situación, el no traslado de estatuas en noviembre del año pasado para la exposición fallida que no ocurrió en el Museo Nacional aquí en Bogotá, porque el pueblo de San Agustín, de obstáculo personal, físico, no permitió a las autoridades arqueológicas de Bogotá arrancar esas estatuas y llevarlas aquí para su show. Esas dos situaciones son situaciones que subrayan la actualidad en la arqueología como lo estamos viviendo todos nosotros, no los arqueólogos, sino todos nosotros. Y quiero entrar un poquito en el trasfondo de esas situaciones. El vínculo que une estas dos situaciones, el eje de las situaciones tiene que ver con la filosofía de que se titula in situ, in situ siendo latín para in su sitio, porque la magia está en el entorno. La magia no está en la piedra. La piedra solo es una piedra. En su sitio tiene sentido la arqueología. Fuera de su sitio son piezas abstractas, simplemente de interés arqueológico, simplemente de interés intelectual, pero que se pierda por completo su magia y su sentido. Uno no puede experimentar el patrimonio en un museo. Uno lo experimenta en el sitio en donde fue puesto. El in situ es el vínculo entre las dos situaciones. El no traslado en noviembre para la muestra aquí y la situación en Berlín con las estatuas que ya cumplieron sus 100 años de soledad en esos fríos sótanos del Museo Etnológico de Berlín. El trasfondo de Berlín es lo siguiente. En 1914, exactamente hace un siglo, un etnólogo alemán, que yo más bien llamo un aventurero alemán, vino a San Agustín, habiendo estudiado en libros previamente publicados por Agustín Codazzi y por Carlos Cuervo Márquez las estatuas del macizo colombiano. Él vino aquí no a estudiar nuestras estatuas. Él vino aquí para conseguir materiales para su museo en Berlín. Y eso es exactamente lo que hizo el Conrad Theodor Preus. Él vino hace un siglo, cogió 21 estatuas, los más grandes que podía llevar. Tenemos la suerte que en esos días, como él duró 16 días llegando de Bogotá hasta San Agustín, él no pudo llevar las estatuas más grandes. Téngalo por seguro que al poderlo haber hecho, esas estatuas estarían hoy en las bodegas del Museo en Berlín, en vez de en el Parque Arqueológico de San Agustín. Preus vino con el fin de llenar su museo en Berlín. Es exactamente lo que cumplió. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando pudo volver a Alemania, llevó consigo 21 estatuas de San Agustín. Él se fue de San Agustín no por el río Magdalena, como había venido, sino pasando el páramo por Nariño. En Nariño encontró 14 estatuas más. Por supuesto, los agarró y los llevó también a Berlín, donde hoy en día están todavía. Para resumir el juicio de Conrad Preus, permíteme compartir con ustedes una citación de un arqueólogo verdadero. Conrad Preus no fue arqueólogo, fue un etnólogo. Nunca había estudiado la ética de la arqueología. No sabía practicar la arqueología. Quería llenar su museo. Un arqueólogo inglés de respeto, que se llama Leonard Woolley, nos dijo lo siguiente. El arqueólogo, en todos los casos, prefiere la adquisición de conocimiento a la adquisición de las cosas, porque su oficio consiste en observar, registrar e interpretar. Esta es toda la diferencia que existe entre los fines y los métodos del trabajador científico y los del charlatán. Con esa citación se cierra el libro sobre Conrad Preus. Sabemos bien quién era Conrad Preus y también se entiende bien por qué fue un ultraje tan ofensivo para el pueblo de San Agustín nombrar el año pasado, 1913, como un año que celebraba las hazañas de Conrad Preus. Algo que nunca deberían haber hecho. Si los del ICAN habían hablado con el pueblo de San Agustín, habrían sabido quién es Conrad Preus para San Agustín y no habrían tenido la osadía de intentar celebrar semejante persona que fue un aventurero y un saqueador por más gran etnólogo que fue. Le quito el sombrero a sus estudios etnológicos, pero el hecho es que vino a San Agustín a llevar nuestro patrimonio, su patrimonio a Alemania. Cien años después están en las bodegas. Si usted va hoy a Verde, no va a ver sus estatus, a no ser que tienen permisos. En 1992, entonces, yo hice mi viaje a Berlín, de mi bolsillo también. Yo fui a Berlín porque quería incluir en este libro esas estatus. Yo vi que fue una cosa muy importante tenerlos como parte del estudio. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial, el traslado de museo a museo, se habían desaparecido las estatuas. Los mismos directores del museo en Berlín no sabían ya que tenían las estatuas de Preuss. Solo tenían nueve de ellos. Los demás habían desaparecido en esas vastas bodegas. Además, Preuss nunca mencionó, nunca divulgó y nunca publicó las estatuas que llevó de Nariño, de manera que nadie había sabido nunca de esas estatuas. Sin embargo, los alemanes muy ampliamente me permitieron recorrer sus bodegas a mis anchas y yo pude encontrar todas esas estatuas. Cuando yo me fui de Berlín, ellos me dieron gracias porque yo había reunido de nuevo el botín de Preuss que había llevado a Alemania y por primera vez pude publicar en este libro las estatuas de Nariño que él nunca había mencionado a nadie. Las estatuas ahora están reunidas de nuevo, pero están todavía ahí en el museo en Berlín. Eso fue en 92. Yo en esos días no imaginaba que íbamos a poder traer esas estatuas de nuevo a Colombia, pero en esos días tampoco existía el Internet, tampoco existía Facebook, tampoco existía la forma de unirnos todos en todo el mundo. Ya habiendo pasado otros 20 años, cumplidos un siglo en Alemania, creo lo que yo llamo el siglo de soledad, esas piedras, cuando lanzamos este libro al principio del año 1910, perdóname, 2013, mi esposa Marta y yo nos dimos cuenta que ya había llegado el momento de abrir la campaña de traer de nuevo las estatuas de Berlín aquí a Colombia. Quiero compartir con ustedes que la página en Facebook se llama Repatriación Estatuas Colombia. Esa página en Facebook ahora tiene muchos seguidores en todo el mundo, muchísimos alemanes. Los alemanes no están en pro de tener esas estatuas ahí. Nuestro problema no es con los alemanes. Nuestro problema, quedemos claros, nuestro problema es con las autoridades arqueológicas y culturales aquí en Colombia. Porque con la apertura de esta campaña, hace un año, escribimos un derecho de petición al jefe de ICAN, a los de ICAN, a la Ministra de Cultura y al Ministerio de Cultura, exigiendo de que ellos tomen acción en repatriar las estatuas que están en Berlín. Yo creo que ustedes saben más que yo. Un derecho de petición no es que yo estoy arrodillado pidiendo nada a nadie. Yo no estoy rogando. Yo estoy exigiendo de mis sirvientos públicos pagados por mis impuestos, por sus impuestos de ustedes, que ellos hagan su trabajo. Yo no estoy rogando. Ese derecho de petición ni ha sido contestado. El Ministerio de Cultura nunca contestó el derecho de petición. El ICAN contestó con una carta muy vaga y muy débil que decía, les avisaremos de los avances en el caso. De ese día hasta el día de hoy no han comunicado más. Se supone que no han habido más avances en el caso. Y de hecho, nosotros sabemos, perdón, sabemos que eso es cierto. Entre los recortes de periódico que están en los tableros fuera de esta sala, está el artículo del tiempo del 27 de marzo de este año. O sea, hace un mes. Hace un mes están citados, se preguntaron de los directores del museo en Alemania, los alemanes, ¿ustedes han recibido alguna petición de los colombianos? La misma directora del museo dice, nosotros no hemos recibido nada. Es claro que las autoridades de aquí en Colombia han decidido no tomar acción en este caso. Les toca a ustedes, les toca a todos nosotros aquí en Colombia cambiar el liderazgo del ICAN, cambiar el liderazgo del Ministerio de Cultura para que haya alguien en esas posiciones que tome en serio el reclamo del pueblo de Colombia. El derecho de petición fue firmado por 2.000 ciudadanos de San Agustín. No fue firmado por mí. Fue firmado por mí, pero no solo por mí. Fueron 2.000 personas en San Agustín que firmaron esa petición y que ya un año y medio están esperando la respuesta, la respuesta que no llega todavía. Algún día esas estatuas van a volver de Berlín. Yo les aconsejo a esas autoridades que suben al tren ahora porque van a perder el tren. Hasta ahora han perdido el tren. Pasamos al trasfondo de la situación del no traslado de las estatuas de San Agustín. Cuando decidieron los del ICAN celebrar este aventurero Conrad Breus, nunca se les ocurrió hablar con la gente de San Agustín sobre lo que pensaban ellos de la idea de llevar de San Agustín 20 de las más grandes, más importantes, más finas estatuas que hay en San Agustín para traerlos aquí a Bogotá a mostrar en su exposición. Simplemente pensaron ellos que ellos son los dueños de esas estatuas. Ellos pueden hacer con esas estatuas lo que quieren. En el estilo que todos nosotros entendemos, ellos hablaron acaso con el alcalde y con los tres o cuatro sospechosos de siempre, las personas importantes, y con el aval de esas personas decidieron hacer su traslado. Pero el pueblo tenía pensado otro destino para esa supuesta exposición que iban a hacer. La gente de San Agustín, si los habían preguntado, les habrían dicho que tienen muchas razones para no querer más llevarse sus estatuas. La magia está en el entorno. Los que quieren conocer las estatuas de San Agustín, que vayan a San Agustín para conocerlos. Eso no es para pasearlos por todo el mundo. Eso es para que la gente vayan allá a conocerlos. Si habían preguntado, la gente de San Agustín repasó brevemente unas razones bastante importantes que los de LICAN nunca se enteraron de esas razones porque nunca preguntaron. Número uno, nunca consultaron. Simplemente no preguntaron a nadie. Es la razón más importante. No les interesó ni siquiera saber qué pensaba la gente en San Agustín. Número dos, es obvio a cualquier que lo piense bien que más probablemente se van a dañar las estatuas por moverlos de un lado a otro que simplemente dejarlos en su sitio. Y de hecho, fueron dañados. Por favor, vayan al sitio en Facebook que yo he mencionado. Y en el sitio, en las tarjetas de internet de este libro, hay un link a la página en Facebook. Se dañaron las estatuas, se rompieron sus pedestales. Ahora los han enterrado otra vez porque ellos piensan que nunca vaya a salir a la luz del daño que ellos hicieron. Pero sabes que el tiempo es largo. Algún día va a ser evidente que lo que usted puede ver en las páginas en Facebook no es un montaje, no es un Photoshop. Ellos dañaron las estatuas porque los sacaron a parte de maceta y mazo y a martillo y pica. Ellos, los que fueron los curadores de esa exposición, ni estaban ahí cuando los sacaron. Simplemente mandaron a los trabajadores del parque a sacarlas. Por supuesto, los dañaron. Razón número dos, trasladar patrimonio daña el patrimonio. Razón número tres, hay razones espirituales muy importantes. Yo no voy a entrar en explicar mis razones espirituales, pero muchísima gente tiene razones espirituales de creer que esas cosas, esos estatuas fueron puestos donde están por sus creadores por razones importantes y contundentes. No me confete a mí decidir que esas razones no importaban y en vez de tenerlos aquí, yo quiero tenerlos aquí. Son sentinelas espirituales. El que estudia la historia precolombina entiende que las cosas importantes del patrimonio de los antiguos servían de sentinelas para mantener la estabilidad y el equilibrio del universo. Exo, hoy en día que estamos viendo la destrucción del medio ambiente de todo el planeta, tal vez deberíamos tomar más en cuenta la sabiduría de los antiguos que sabían por qué pusieron sus objetos más importantes donde los pusieron. Razón número cuatro, la razón más importante para la mayoría de la gente en San Agustín, las razones económicas. La gente que va a San Agustín no solo miren estatuas, compran un almuerzo, compran un recuerdo de su viaje, se quedan en un hotel, ellos pagan para un tour, ellos pagan un guía para ver las estatuas. Todo eso querían robarlos aquí de Bogotá, querían que la gente gastara su plata en Bogotá en vez de gastar esa plata en San Agustín. Todos, 100% de la gente en San Agustín tiene claro que eso fue otro ultraje por robar la economía del pueblo que vive del turismo, vive de la gente que viene ahí a ver las estatuas. Razón número cinco, muy sencillo, casi no hay nadie en San Agustín que por su propio impulso, no le va a decir por qué no fueron a Berlín a traer las estatuas en Berlín, a exhibir aquí en Bogotá antes de volverlos a San Agustín, en vez de llevar 20 estatuas más de San Agustín. Es una razón para la gente de San Agustín, muy obvio, tráiganlos de Berlín, no lleven más de San Agustín. Razón número seis, la razón más importante desde mi punto de vista, in situ. In situ hoy en día no es ni siquiera la vanguardia de la arqueología, es la ortodoxia de la arqueología, no en Colombia. Colombia está medio siglo atrasado en la arqueología por razones de su liderazgo que tiene, pero los países que son vanguardistas en América, por ejemplo México, por ejemplo Perú, ya hace medio siglo empezaron a aprender las lecciones del in situ. Nosotros por más que vamos detrás de ellos, algún día vamos a llegar. Pero afortunadamente nosotros de hoy en día en San Agustín no estamos aislados ni retrasados, por más de todo lo terrible que los supuestos líderes culturales aquí en Bogotá dijeron a la gente de San Agustín que fueron unos cuatro pelagatos que querían obstaculizar esa llevada en vez de los cientos y cientos de personas ahí frente al parque ocológico que no dejó llegar al ejército, que el Ministerio de Cultura y el ECAG mandó el ejército para llevar a sus estatuas. El pueblo en masa no dejaron llevar, a pesar de haberlo dicho monigotes a las estatuas, cosas que son de respeto para la gente de San Agustín, no son ningunos monigotes, son cosas importantes para nosotros, a pesar de haber dicho que los indígenas son unas personas recién llegadas ajenos al proceso. Por favor, ¿los indígenas de Colombia son ajenos al proceso de su patrimonio arqueológico? ¿A qué hora se le ocurre a alguien pensar eso? Los indígenas de San Agustín fueron los baluartes de la resistencia, gracias a los indígenas de San Agustín por haber sido los primeros en decir nadie iba a llevar nuestros símbolos sagrados de aquí. Estamos, de hecho, no en la retroguardia, sino en la vanguardia. Lo que yo digo, gracias a la gente de San Agustín por haber dado una lección a toda Colombia y, de hecho, a todo el mundo. En la actualidad, en la arqueología, in situ, está en los labios de toda la gente seria. La gente, los arqueólogos serios de otro país entienden que ellos ya están a favor de no pasear el patrimonio, de no llevar el patrimonio. Cuando usted oiga algún arqueólogo decir, no, o algún que no sea arqueólogo, yo no quiero hablar más de los arqueólogos, hay muchos arqueólogos con mucho sentido y con mucha conciencia. Pero cuando usted oye autoridades decir, eso se hace en todo el mundo, se pasean las cosas en todo el mundo. Bueno, sí, lo hacían en el siglo XX. En el siglo XX fue muy normal, pero ¿sabes qué? No estamos en el siglo XX ya. Eso ya pasó. La magia está en el entorno. Por ejemplo, los pirámides, los pirámides de Egipto, país que yo no conozco algún día, ojalá que pueda conocer algún día. No quiero ver esos pirámides despedazados, desmontados y traídos a Colombia. Eso es para que la gente los vean allá. Si yo quiero ver Monserrate o la Plaza de Bolívar, yo no quiero que me lo lleven a Huila para verlo. Sería ridículo. Tienen sentido aquí en Bogotá, donde tiene su esencia. La gente que quiere ver los tesoros de Bogotá, tienen que venir a Bogotá a verlos. No pedir a los que son poderosos a que los paseen por otra parte. Igual con la puerta de Brandenburg en Berlín. Téngalo por seguro que los alemanes nunca van a desmontar su puerta de Brandenburg y pasearlo aquí a Bogotá para que los colombianos puedan conocer el patrimonio de Alemania. No lo van a hacer. Yo no quiero que lo hagan. Quiero ver la puerta de Brandenburg ahí en Berlín. Ellos, en cambio, sí tienen nuestro patrimonio en sus museos. Nosotros no tenemos aquí en Colombia un museo lleno de tesoros de Alemania. Ellos sí tienen un museo lleno de tesoros de Colombia. Eso es algo que en este siglo va a cambiar, tiene que cambiar. Hoy en día tenemos muchas formas de compartir patrimonio. Tenemos formas virtuales de fotografía, de filmografía. Tenemos formas didácticas. Hay miles de formas de aprender, de estudiar. Tenemos, ante todo, réplicas. San Agustín no es un pueblo de esculturas solo en la antigüedad. Es un pueblo de esculturas hoy en día. Hoy en día los maestros escultores de Colombia viven en San Agustín. Son capaces de hacer réplicas de cualquier estatua. De hecho, lo han estado haciendo desde hace décadas. Eso es lo que hay que pasear aquí a Bogotá y otros sitios para que la gente, sin dañar el patrimonio verdadero, se interesa en el patrimonio para querer ir a San Agustín. El siglo XX fue la voz de Conrad Preus. Y tristemente todavía es la voz del ICAN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, hoy en día. Pero el siglo XXI va a ser una nueva visión, porque ya hemos cumplido una sexta parte del siglo XXI. No estamos en las vísperas. Entonces, la voz de Conrad Preus ya no es un guía para nosotros hoy en día. La nueva visión es guía para nosotros hoy en día. Y quisiera en el tiempo que me queda hablar de unos ejemplos importantes en América. Empezamos con México, 1964 en México, hace exactamente 50 años. El 16 de abril, un día de luto en México. La piedra, el museo mayor que existe en América de Arqueología es el Museo de Antropología de Ciudad México. Este es un museo fuera de serie. La sala principal, en el centro de la sala principal, tiene una pieza que es el centro de todo su museo. Se llama Chalciutlicue. Chalciutlicue es el nombre de los aztecas, que quiere decir algo como la señora de las aguas terrenales, la señora de las aguas terrestres, las aguas del cielo. Esa pieza existía en un pueblo que se llama San Miguel Coatlinchán. Pero ese día, hace 50 años, el ejército de México, mandado por el presidente de México, fue a ese pueblo y arrancaron una estatua. Así de grande. Más grande que cualquier estatua que tenemos aquí en Colombia. Tremenda estatua. La gente de Coatlinchán lloraron ese día de la frustración. Pero el presidente del país mandó el ejército. Ellos hablaron del hecho de que de esos porquetas llenos de ejército los trataron muy mal a la gente. Simplemente fueron, llevaron a Coatlinchán. Ahí está en Ciudad de México, hoy en día todavía. El presidente de México, Adolfo López Mateos, lo mencionó por esta razón. Yo siempre uso esta camisa. Esta piedra no está en Berlín. Esta piedra está en el Museo de Oro, aquí en Bogotá. Y algún día tiene que volver a San Agustín. Porque Chalcio Clicué, que fue llevado por el presidente de México, es exactamente el equivalente de esta estatua que fue robada por el presidente de Colombia. El único presidente de Colombia que ha abandonado su puesto se llamaba Rafael Reyes. Otros han renunciado, pero solo uno se ha aburrido de su trabajo y se fue y cogió un barco a Francia y nunca volvió más a México. En 1907, este señor llevó esta estatua de San Agustín simplemente porque le dio las ganas. Lo trajo aquí al Museo de Oro, pero no tiene nada que ver con oro ni tiene nada que ver con la sabana de Bogotá. El que lee mi libro, por favor lea mi libro y usted verá qué es esta estatua. Yo lo explico en el libro. Es de las estatuas más importantes que tenía San Agustín. Desde hace 107 años está aquí en Bogotá, donde nadie lo puede ver en su entorno. Ojalá por haber sido llevado por el presidente. Ojalá que algún día, no solo las estatuas en Berlín, sino esta estatua también se vuelve a San Agustín. Pasamos al segundo ejemplo. Las famosas cabezas ormecas. Muy famosas en todo el mundo, cabezas así de grandes. Esas cabezas de pueblos, por ejemplo, San Lorenzo de Tenochtitlán, en la costa del Golfo de México. Esas estatuas cuando fueron descubiertas, simplemente fueron llevadas hace 60 años también, exactamente, perdón, 50 años. Fueron llevadas por el Ejército de México al Museo de Jalapa, en la capital de ese Estado de México. Las cosas han cambiado. En 86 habían descubierto más estatuas, pero esta vez les dieron una carretera y electricidad. Y firmaron papeles que decían que estos documentos son de la gente de ese pueblo, pero están prestados. Claro que no fueron prestados, fueron llevados por el Ejército, pero se firmaron los papeles. En 1994, cuando descubrieron la cabeza número 10, la gente del pueblo no dejó sacar esa piedra. Ellos insistieron en un museo, pero ya habían cambiado los tiempos. Ya el UNAM de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, y los arqueólogos extranjeros que trabajan ahí, estaban a favor del pueblo. Ellos trabajaron en el pueblo. Hoy en día, esa décima cabeza está en el pueblo, en el museo. Es construido por ese pueblo en vez de llevar su estatua. En 2004, la gente de Jalapa quería llevar las estatuas al exterior, a prestarlas en un museo. Pero la gente del pueblo dijeron que no. Acuérdense los papeles. Eso fue un préstamo. Esos papeles, esos piedras son nuestros. No dejaron llevarlos. Ellos se quedaron allá. No se fueron al exterior. Un modelo para nosotros. Este año, 1913, el Museo de Arte de Lowe, en Miami, restituyó tres piezas grandes mexicanas a México. Fueron piedras que se llevaron con la ayuda, ojo, del Consulado de México, Secretario de Relaciones Exteriores, Procuraduría General de Río Pública, Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes. El compromiso con los principios y las buenas prácticas aceptadas por la comunidad internacional de museos. Repito, estamos 50 años atrasados aquí en Colombia. Todas esas organizaciones en un país como México ya entienden que el patrimonio pertenece al sitio de donde es. Todos los equivalentes de esas organizaciones en Colombia están en contra del pueblo de San Agustín. Eso es lo que tiene que cambiar. 4 de octubre de 2013, Big Ben, Texas, la parte de Texas en Estados Unidos que colinda con México, devolvió una extensa colección de artefactos del Centro Ceremonial Zacatecas. Tres metros, por tres metros, por tres metros, lleno de cerámicas, devuelto. No por ley, no por legislación, por conciencia, por entender. Eso pertenece a Zacatecas, no pertenece a Texas. Con la ayuda del Centro por Estudios de Big Ben en Texas, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el equivalente del ICANN y por el Ministerio de Asuntos Exteriores de México. Tú ves que esas organizaciones en México ya entienden la cuestión del patrimonio. Aquí en Colombia no, eso es lo que tiene que cambiar. Quiero mencionar al Ministro de Cultura de Turquía. Este año, 2014, me quito el sombrero a un señor que se llama Ertegrul Guñay. Este señor, siendo el Ministro de Cultura de un país más grande que Colombia, más poblado que Colombia, vive la repatriación de todas las piezas turcas que están en museos en Europa. Él explicó que todo eso pertenece a Turquía, todo eso él lo quiere devuelto. ¿Cómo es la envidia mía del Ministro de Cultura de Turquía? Porque la Ministra de Cultura de Colombia mandó la tropa de ejército con armas en las manos hace cuatro meses a San Agustín para arrancar patrimonio sin hablar con el pueblo, mientras que el Ministro de Cultura de Turquía explica que piezas en museos extranjeras los queremos todos devuelto. Esa es la clase de liderazgo que yo quiero aquí en Colombia. Él dijo estas palabras, las piezas de arte, como las personas, animales o plantas, tienen almas y memoria histórica. Cuando son repatriados a sus países, se restablece el balance de la naturaleza. Ertegrul Guñay. Muchas gracias por esas palabras. Él cita el Código Ético de Consejo Internacional para Museos. Cita la Convención del UNESCO de 1970 y otros acuerdos internacionales, los cuales requieren devolución a sus países si las piezas se mantienen en museos después de ser robados o excavados o exportados ilegalmente. Acuérdense que nuestro patrimonio, según nuestra Constitución de Colombia y de la mayoría de los países, es imprescriptible, inembargable y inalienable. Son palabras de oro, imprescriptible. Nunca se prescribe nuestro derecho a nuestro patrimonio. Ojalá que algún día los ministros de Colombia dicen esas mismas palabras que oímos de los labios del ministro de Turquía. Escucha el cuento de Nigeria en diciembre de 2013. El eminente periodista Kwame Opoku tomando cuenta de lo que había pasado en San Agustín. Uno en San Agustín cree que está en un pueblito al fin del mundo donde nadie se da cuenta de nada. Pero un periodista en Nigeria se dio cuenta que había pasado y le gustó tanto que escribe un artículo que se llama Colombia cancela exposición después de protestas. Lecciones para nigerianos y otros africanos. Él ha publicado su artículo en toda África. Son muchos africanos que saben de nuestra situación. Él habla de situaciones que son exactamente lo que hemos vivido aquí. Pero él está hablando de África. Él está hablando de Nigeria. Habla de objetos sacados bajo circunstancias dudosas y ilegales. Habla de peticiones de museos para prestar más piezas todavía cuando tienen sus bodegas llenas ya. Habla de celebraciones de europeos saqueadores en vez de devolver las piezas. Él habla de piezas robadas que ni se exhiben, que están en bodegas. Treinta y dos estatuas en la bodega de Berlín, tres exhibidas. Él habla de falta de acción para repatriación de parte de autoridades nacionales. Es como si fuera un colombiano este señor. Pero él está hablando de Nigeria. Él abre su artículo y cierra su artículo sobre el cuento aquí colombiano. Él dice, cuando él termina, aplaude y felicita al pueblo y la gente de San Agustín por su resistencia. Dice, los habitantes de San Agustín han demostrado claramente que la determinación de un pueblo que cuida sus artefactos culturales no se puede desestimar con falsas y vagas promesas de exposiciones que pretenden extender el conocimiento de su cultura, mientras que remueven y trasladan los mismos objetos que atraen los visitantes al sitio auténtico. Bueno, tengo otros ejemplos, pero hay una conferencia que termina después de nuestra conferencia. Recordamos entonces brevemente que Machu Picchu fue visitado por otro aventurero norteamericano en la misma época que Preuss vino a Colombia. Y 100 años duraron todos los tesoros de Machu Picchu en la Universidad de Yale en Norteamérica. Ahora, en 2010, fueron todos devueltos a Machu Picchu. Todos están en Machu Picchu hoy. Ese es el ejemplo que tenemos para el futuro. Perdón que termino tan brevemente la conferencia.